Por todo lo que diste, vinieron recuerdos a mí Que cuando me regañabas también me pedías Que tan solo aprenda a confiar en ti Con mi mirada delato todo lo que siento por ti Que cuanto al fin he aprendido estando contigo Teniendo tu fuerte ejemplo cerca de mí Ay, ¿qué sería de mí? Amén 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 Amén